No vení, y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos Anoche hice balance y al final abrí los ojos Señora, que es tan amable, usted lo mejor que el resto de la gente, por favor, perdírese Estoy trabajando Todos podían subir, ¿no? No me parece correcto Así que vamos a seguir calmando Ahora, vamos arriba otra vez, espero que la dejen terminar Por cierto, ¿qué tal estoy de vos? ¿bien? Según mi última nómina, el día que me dejó me dijo Le voy porque a ti todo solo te funciona la voz No sé qué habrá que decir ¡Vamos arriba!